¿Cómo estamos? Buenas tardes. Este es el burro como de las 3 de la tarde, más o menos está dando la hora. ¿Cómo estamos? Señor Edmundo. Nos da gusto saludarlo. Nos envían sus hijas, sus hermanas, Margarita y Amalia. Nos envían sus hermanas. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Es su cumpleaños? Sí, cumpleaños. ¿Margarita y Amalia, verdad? Sí, hermana. Son sus hermanas. De rosa, ahorita había de rosa. Pues ella, mire, vamos a hacer un videíto, así como estamos grabando a la niña. Así vamos a grabarlo porque lo van a ver sus hermanas. Sí. Y dicen ellas que están un poquito preocupadas porque está enfermito. Sí. Y pues emocionadas, le envían este regalo y este detalle. Gracias. Porque dice que es su cumpleaños y que lo quieren mucho. Gracias. Que le desean que se restablezca usted pronto. Gracias. Y que disfrute usted de esto, que es el día de su cumpleaños, ¿verdad? Gracias. Sí. Pues venga para acá, pues acompáñenme, porque venga para acá, mire, le envían esto. Mire, este pastelito es suyo y este arreglo floral, mire, esto es suyo, mire. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Eh? De parte de sus hermanas, ¿eh? Gracias. Es una muestra de lo que sienten por usted. Sí. Y ahorita, este, ahorita le voy a estar a decir a su hermana cuánto, a sus hermanas cuánto las quiere, pero por lo pronto, pues escuche esto que le envían sus hermanas, ¿sale? Sí. Venga para acá, por favor. Venga, acompáñenme. Adiós. ¡Venga! Muchísimas gracias Agustina Muchas gracias Margarita Gracias por invitarnos Muchísimas gracias Másale En horas inciertas Tú eres mi amigo del alma Y tú eres mi amor 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 Te digo Pero puedo así sentir Te digo Pero puedo así sentir Que te confío De todo el mundo Te digo Le doY Y yo Te digo A ver Gracias a todos. Gracias por lo que mandaron y por todo eso. Gracias a ustedes, hermano. ¿Está emocionado? Ya va a estar bien ya. ¿Está emocionado, Lleva? Sí, sí. Échale muchísimas ganas. Muchas ganas y ya. Claro. Harto rato. Claro, claro. Dios le va a permitir la vida, ¿eh? Sí. Gracias a ellos. Gracias a todos. Mis familiares que van a llegar al rato. Sí. Gracias a ellos. Pues eso, cumpleaños, disfrútenlo. Sí. Sus hermanas, pues lamentablemente no pueden estar presentes, pero le envían esto y con muchísimo cariño. Gracias. Ya me habló en la mañana. Ya me habló ya. Gracias. Gracias. Pues aquí estás tu familia. Sí, aquí estás. Familia de todos. Queremos convivir un rato con él, para que estén en vida. Mi tío. Y quiero que él se componga a todos. Ellas conocen a él, es el Tomasito. Sí. Él es el Taregontín. Sí. Sí. Y dice, hermano, lo conoce. Sí, pues los amigos, la familia. Él es su hijo. Sí, no, mi hierro. Un yerno. Y es su hija de él. Ah, ok. Aquí está mi nietecita. Sí, la estoy viendo. Mira, la lágrima. Bueno. Pues eso quiere decir que ama a su abuelo. No te preocupes. Yo ahorita le paso el video, no te preocupes. ¿Qué es emocionante? Esto yo lo sé. ¿Quieres mucho a tu abuelo? Díselo, pues. A ver. Dile. Habla. Sí, ahí estamos. Es que lo ven enfermo y es el dolor para toda la familia, pero Dios le va a permitir la vida. Hágalo con fuerzas. Hubo un hombre que le clamó al señor y le dijo que se acordara. Le dijo, hoy te mueres. Y el hombre dijo, señor, acuérdate cuando andamos juntos. Le habla al señor. Y el señor le dio 15 años más de vida, al parecer. Entonces, usted clámele. ¿Por qué usted no? Clámele. Yo sé que el señor le va a dar muchos años más de vida, ok. Porque necesita ver a su nieta, crecer. El único. Los amigos, ok. Como le digo, el único de allá arriba. Es el que decide. Claro, por supuesto. Vamos a poner todo. Hemos puesto todo en manos de él, ok. Sí. Echa el gana, pues. Es el único de allá arriba de todo. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué le parece? No, no podemos disponerlos. Nosotros no, como seres humanos, no podemos disponer. Es el único que... Que da la última palabra. La palabra de él. Así es, tienes toda razón. De verdad que sí. Entonces, ¿qué le parece si seguimos disfrutando su música? Sí. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Ahora, pues, siéntense, por favor, porque está cansadito ahí. Tráele su silla, por favor. Ahorita que le traiga la otra silla. Ahorita que le traiga. Pues, siéntense, por favor, para que podamos disfrutar de esto. Por favor, y muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en su hogar. Muchísimas gracias, ok. Pues, sí. Muchísimas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Es que él quiere bailar, nuestro amigo del mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias, pues, paisanos.